hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno buenas noches a todos aquellos suscriptores que están viendo ahora mismo este vídeo ciertamente había hecho unas tomas muy cortas en este sector de la loma de tizcapa un hermoso lugar para disfrutar en familia les quiero decir que se pasa bien la pasé bien con mi familia con mi hijo con mi esposa y bueno y no tengo que gastar mucho hay gente que piensa que para salir pues tiene que gastar mucho dinero y yo les vengo a decir que no no es necesario gastar mucho dinero para compartir con la familia cuánto gaste cuánto gaste les quiero decir sinceramente no me van a creer que esté sólo 20 córdobas lógicamente pues tuve que gastar un poco en el combustible con 100 pesos 150 córdoba vengo a la loma de tizcapa un bonito lugar para disfrutar para disfrutar y se toma un aire bien perfecto aquí es bien fresco en este sector recuerden que estamos en una zona bien alta bien bien alta en la capital de managua y vean cómo se ve cómo se venimos después del mediodía venimos cuando estaba el mero sol cuando está el mero sol tomamos estas imágenes pero muy bonitas imágenes para todos ustedes también y nosotros que disfrutamos el viaje les quiero decir que pues los días de semana si usted viene muy temprano pues desde luego que está abierto pero lógicamente no está el bar abierto ahora es muy a la hora muy temprana así es que generalmente a la hora de la tarde es que empieza a venir la gente con su familia y bueno en otra ocasión hice otro vídeo en otras ocasiones he hecho vídeos de este sector pero para mí este es una de las mejores tomas que he realizado en este lugar espero que les guste lo hacemos con mucho cariño la única razón por la cual hago estos vídeos y siempre lo dejado claro es para compartir con todos aquellos amigos que están dentro y fuera del país para que sepan yo era ahora yo era una de las personas que vivo en managua y no conocía este parque no conocía este mirador porque es una especie de mirador es una loma es una loma bien alta recuerden que abajo tenemos ahora lo que es la laguna de tizcapa esto es producto de una erupción volcánica y bueno aquí ustedes tal vez pueden leerlo en su en su computador o en su televisor que es bastante amplio el vídeo que ahí dice recordando a los héroes y mártires de nuestro país nicaragua ahí lo pueden leer parte de la historia por la cual también se hizo este parque y se ha renovado continuamente yo no lo conocía allá tenemos la laguna la laguna de tizcapa les quiero decir que esta laguna mide 15 hectáreas y se formó hace ya les había dado este dato se formó hace 10 años también les quiero comentar que se han encontrado en este lugar algunos accesorios precolombinos alrededor de esta laguna y bueno tal vez alguna persona me dirá de que cómo llegar les quiero decir que tizcapa está a 10 minutos en vehículo de managua desde el centro comercial metro centro y a sólo 5 minutos de la plaza inter la manera más fácil de llegar si no tiene su propio vehículo es en taxi hay miles de taxis en la capital de managua bueno el costo de la gasolina pues anda por los 42 cortos pero no está no está largo depende bueno de dónde viva usted y bueno venga darse una vuelta por este lugar si está manejando vaya en dirección del centro comercial plaza inter justo detrás queda el hotel chrome plaza en una forma más o menos de pirámides la carretera que lo lleva a la laguna de tizcapa está junto al hotel así es que amigos vénganse a dar una vuelta por esta reserva natural muy hermosa muy preciosa que tenemos en la capital de managua vayan compartiendo este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares les había dicho que también se ubica en la parte sureste de la ciudad de managua a dos kilómetros de la costa del lago solotlán que también habíamos hecho unas tomas bien espectaculares fue declarada reserva natural mediante el decreto 42-91 publicado en el diario oficial de la gaceta número 213 el 4 de noviembre de 1991 bueno para los pequeños también allí están donde se pueden divertir muchísimo el área protegida tiene una forma más o menos circular eso se los había comentado comprende la loma de tizcapa y la laguna de tizcapa tiene una extinción de 40 hectáreas 40 hectáreas les quiero decir y su ecosistema único con sus propias características de flora y fauna su altura espectacular le dan una vista privilegiada del paisaje escénico de managua así es que desde aquí ustedes pueden observar aquí también están algunos kioscos donde los fines de semana están abiertos para todos aquellos nicaragüenses que vienen a pasear en esta zona así es que amigos espero que te guste este vídeo espero que lo comente unos ángulos bien espectaculares hicimos en este vídeo muy especiales espero que los aprecien y que lo comenten saludos a mi amigo jesús martínez que siempre nos está viendo que no se pierde ninguno de nuestros vídeos mil gracias hermano porque siempre nos está apoyando mil gracias también por eso y bueno éxito y que dios te siga dando fuerza para tu trabajo le digo que también en el sector sur de la laguna tiene una cobertura vegetal actual formada por árboles y arbustos de varias especies entre las que se identifican son el aceituno el capulín la ceiba el chaperno la cimarra el guanacaste blanco el guanacaste negro el guayacán tenemos también el huevo de burro el jícaro sabanero niño cuavo jocomico laborel negro melero papaturro poro poro tigüilote y genízaro bueno espero que te haya gustado esta información y que te haya gustado estas tomas que hicimos con mucho cariño para todos ustedes desde su canal nicaragüense donde tratamos de llevarte las mejores imágenes y vídeos de nicaragua espero que me ayudes compartiendo este vídeo con todos tus amigos y con todos sus familiares y nos vemos un día en la loma de tiscapa nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense sin visitar el canal nicaragüense en la loma de tiscapa nos vemos en la loma de tiscapa nos vemos en la loma de tiscapa no que se ha gustado este vídeo con los amigos y con todos los amigos suscríbete al canal de tiscapa nos vemos en la loma de tiscapa nos vemos en la loma ¡Gracias!